Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Copados, como te lo anticipaba. Acordate que también tenés un vídeo donde te hablo de la bodega Ferrero Wines, un poco la idea y el sueño de Oscar convertido en realidad. Y ahí te decía que faltaba un vino. Bueno, ese vino era este. A ver, y no lo saco afuera porque considero que era el mejor. Me parece que el blend, el reserva blend, es hoy lo más destacado que tiene la bodega de estos que estoy degustando. Me falta probar el blend de Terroir, me falta probar el blend de Malbec, pero digo, hasta ahora voy más por ese lado. Reconozco la relación calidad-precio y los fieles que son, no solo a la variedad, sino también al terruño, los classic. Pero quería destacar al Carmener por varias cosas. Primero, porque en la Argentina, evidentemente, no nos animamos a elaborarlo tanto. No así los chilenos en Chile sí se animaron a Malbec. Acordate que Carmener es la variedad emblemática para los chilenos, por lo menos con la que se diferencian, porque obviamente ellos hacen grandes cabanas Sauvignon, grandes chardonnés Sauvignon, pinot nueve, bla, bla, bla. Pero nosotros no nos animamos a desarrollarla como la han desarrollado ellos. Acordate que comparte también el origen, tanto con el Malbec como con el Cabanas Sauvignon, el Merlot, el Cabanas Franc, el Petit Verdot, porque provienen todas de la misma región de Burdeos. Y lo que tiene como característica diferencial es quizás ese costado herbal, esa parte de piracinas. Piracinas es el nombre de los componentes naturales que vienen directamente en la uva. Y me acuerdo una vez en algún viaje a Chile que me explicaron que el Carmener tiene hasta siete veces más piracinas que el Cabanas Sauvignon. Así que acordate, si vos a veces te encontrás con un Cabanas Sauvignon, con dejos vegetales frescos, la piracina, para que entiendas, es esas notas de pimiento rojo o morrón o pimiento verde, ají, va por ese lado. Calahorra, como diría mi profe Gustavo Precedo. Pero tiene que ver con eso, quizás ahumado, va por ese lado. Bueno, se supone que en el Carmener hay siete veces más, con lo cual uno se puede imaginar, wow, esto es pura, pura piracina. Bueno, no es para tanto tampoco, porque en este Carmener Reserva, que proviene de una finca de Vistaflores, Ignacio Machardi evidentemente, se cuida mucho de sobre extraer para no tener ese carácter, ¿no? Y entonces logra un vino con un carácter distinto, ¿sí? Acá hay frescura, hay buen volumen de boca, no es un vino muy amplio, tampoco es tan vertical, tan finito. La madera, súper bien integrada, te diría que no es protagonista del vino. Y lo que sí ha logrado esto es en el equilibrio entre la fruta y lo herbal. Se nota, ¿sí? A ciegas claramente cuando lo lees, decir, opa, pará. Quizás, quizás ponerle, puede decir, che, cabana Fran, che, cabana Sauvignon, pero si después te lo metes en la boca, te vas a dar cuenta que en boca los taninos son más amables, ¿no? Son más dóciles, suaves, como quieras llamarlo, ¿ok? Todavía está joven, ¿sí? Este es un 2020, recién llegado, pero es un vino que te llena la boca con gracia, ¿sí? Esta gracia entre la textura vivaz y la frescura herbal que resalta todo esto, sobre todo en el final de boca, con esa madera bien integrada. Terminan por delinear un vino, a ver, original desde el Vamos, porque en Argentina yo había probado un solo Carmener y ya hace rato que no lo veo, si mal no recuerdo, es la bodega Viniterra. O sea, ponele que debe haber otro, ¿sí? No estoy diciendo que no haya otro, pero en el mercado debe ser cuatro, con toda la furia. Entonces, es una variedad poco implantada en la Argentina y es una variedad que no te vas a encontrar. Por ende, si te suena, si querés probarla, si querés curiosear, bueno, está bueno que visites esta opción de la bodega de Oscar, Oscar Ferraro, que evidentemente con esto quiere llamar la atención, ¿no? Está claro. No me consta su amor por Chile, pero sí me consta su pasión por los vinos y encontró acá un buen exponente para eso, para lograr un vino distinto, con buen carácter de lugar y de variedad y en todo caso llamar la atención de aquellos que cuando van a la vinoteca buscan algo diferente. Vieron que muchas veces me cruzo con vinotequeros que ellos dicen, están cansados del Malbec, un poco porque también la gente viene y dice, che, ofrecemos otra cosa que no sea Malbec. Bueno, acuérdense que el Malbec va a seguir siendo nuestra bandera y tenemos que seguir haciéndolo lo mejor posible para que el mundo sepa que el mejor Malbec del mundo siempre va a ser en Argentina, pero eso no le quita la posibilidad a las bodegas de hacer otros vinos para que todos disfrutemos también. Así que bueno, acuérdate, ¿querés probar un buen carmener argentino? Acá tenés uno. Yo me quedo acá, disfrutándolo. Chau, hasta la próxima.